A los 7 años comencé a cantar, a los 15 hice mi primer CD de Navidad, a los 16 compuse mi primera canción y hace dos años ya hice mi lanzamiento Mariel Palmundo. ¿Qué significa Mariel Palmundo? Es que yo quiero que en todos los rincones del mundo sepa quién es Mariel y por eso hace dos años me decidí lanzar como artista. El primer sencillo que hice que fue reconocido fue junto a los chicos alquilados que es Estando Contigo, el segundo fue Nadie Más Que Tú y ahora estoy trabajando junto a Mike Bahía con este sencillo que se llama Demasiado Brutal. Mike es una persona muy alegre con mucha energía, les cuento que no se le acaba la energía, pero en realidad fue súper chévere grabar con él esta canción, Demasiado Brutal, especialmente porque esta canción tiene varias fusiones en una, o sea tiene un poco de pop como soy yo, un poco de reggae como es Mike, pero también le pusimos un poco de reggaeton. Con virtudes y también de peco, si me ha llevado de la mano donde nunca iría, debo reconocerte. Ahora mismo lo que está es el video lyric, pero que pronto vamos a grabar el video oficial, si tengo, si estoy en lo correcto, se va a grabar acá en Bogotá. Les voy a contar que si me siguen en mis redes sociales, ahí voy a publicar dónde se va a grabar, con quién se va a grabar. Es como dos amigos que se están confesando, viene siendo una confesión entre dos amigos que por primera vez se cuentan que en realidad hay algo más que la amistad, hay algo más que se quieren decir y eso es que se aman. Cuento que ya tengo unos meses creando mi segundo álbum, mi primer álbum fue, como yo soy popfusión, pero fue popfusión, fusionando la música con música mucho más norteamericanas, pero vamos a decir que en esta ocasión yo quise fusionar mi música con música mucho más latina, viene un poco de merengue, bugaluz, lo que es el reggaetón, influencia de la cumbia y muchísimas otras cosas más. Yo soy Mariel Aslo y así estoy en todas las redes sociales, o sea Facebook, Instagram, Twitter, inclusive estoy así en las plataformas digitales para bajar mi música. Mariel Aslo y así estoy en todas las redes sociales, o sea Facebook, Instagram, Twitter,